¿Qué tal? Saludos, bienvenidos y muchas gracias por elegir la videoformación como método de aprendizaje y refuerzo. En esta videoexposición vamos a tratar las oraciones subordinadas circunstanciales. En este sitio web podrá hallarse paulatinamente el resto de la serie. ¡Comenzamos! Oraciones circunstanciales adverbiales Vamos a fijarnos ahora específicamente en el grupo de las circunstanciales adverbiales, es decir, aquellas que pueden sustituirse por un adverbio. Las oraciones circunstanciales adverbiales desempeñan las mismas funciones que los adverbios por los que pueden sustituirse. Según su significado pueden ser de lugar, tienen un significado circunstancial locativo o de lugar. Van introducidas por el adverbio donde, precedido o no, de preposición. Y algunos ejemplos serían estos. Compramos los comestibles donde nos indicaron. Es decir, compramos los comestibles allí. Donde nos indicaron es una oración subordinada circunstancial adverbial de lugar. Voy a ir a donde me lo han recomendado. Voy a ir allí. De tiempo. Tienen un significado circunstancial temporal. Van introducidas por las conjunciones cuando y mientras y por las locuciones una vez que, antes que o antes de que, tan pronto como, etc. Cuando le recordé aquello, se enfadó. Mientras hablaba con él, oímos una explosión. Una vez que hubo terminado, se sentó a descansar. Escóndelo antes de que lo descubra. Antes que anochezca, debemos irnos. Tan pronto como lo supe, regresé. También son oraciones adverbiales temporales algunas oraciones construidas con gerundio o con infinitivo precedido de al. Lo comprendí todo al ver su estado. Lo comprendí todo entonces. Al entrar en la biblioteca, me encontré con él. Entonces me encontré con él. Andando por el parque, vimos una ardilla. Entonces vimos una ardilla. De modo. Tienen un significado circunstancial modal. Van introducidas por las conjunciones como y según. Y por el nexo complejo, como si. Lo he hecho como me has dicho. Lo he hecho así. Lo he hecho según me has dicho. Lo he hecho así. Compórtate como si no hubiera pasado nada. Compórtate así. También son oraciones adverbiales de modo algunas oraciones construidas con gerundio. Veamos estos ejemplos. Medito oyendo música alternativa. Medito así. Leo subrayando lo más interesante. Leo así. Y por mi parte es todo. En este sitio web podrá encontrar el alumno más videotutoriales y videoexposiciones relacionados con los distintos aspectos de lengua y literatura para los niveles de ESO, bachillerato y ciclos formativos. Así como de las pruebas de EBAU de distintas comunidades autónomas. Muchas gracias y si así lo desea, hasta una próxima edición. ¡Suscríbete al canal!